Hola amigos, sed bienvenidos como siempre a una nueva práctica del canal Iván Trujillo Live, el canal de prácticas siempre provenientes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. Amigos, lo que os voy a mostrar en este vídeo quizás en este momento no os sea útil, pero probablemente en un futuro no muy lejano sí que os estéis acordando de él y no es más porque os voy a dar una herramienta muy sencilla que nos puede ser de gran ayuda para calmar e incluso eliminar la tos de una manera muy fácil. Es una práctica tradicional china que lleva haciéndose cientos si no miles de años y que ha ayudado al pueblo chino a calmar la tos. Pero antes de pasar a esta técnica os comento que si todavía no estáis suscritos no olvidéis de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que youtube os notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no os lo perdáis. Y no olvidéis de clicar sobre el pulgar arriba porque me estaréis ayudando enormemente. Vamos con esta técnica amigos. Mirad, vamos a hacer esto con el dedo pulgar, ¿vale? Como si pusiéramos un dedo arriba, un like. Pues mirad, lo que vamos a hacer va a ser un poquito hacia atrás, extendemos el brazo, ¿vale? Con el dedo pulgar aquí arriba y ahora flexionamos el codo manteniendo la mano a la altura del hombro y la llevamos, llevamos el dedo pulgar justo por debajo de la clavícula, ¿vale? Un poquito por debajo de la clavícula. Estoy seguro que si presionáis un poquito con el dedo pulgar en este lugar, una sensación de molestia. No desagradable, pero sí que molesta un poquito. Bien, pues ya tenemos localizado el lugar donde vamos a trabajar y lo hacemos con un brazo y con el otro. Ya digo, más o menos un poquito por debajo de la clavícula. Justo aquí en el lugar que hemos localizado con nuestros dedos pulgares, tenemos ubicados los puntos número uno y punto número dos del canal energético de pulmón. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser unir la yema de todos los dedos. No apretamos con los dedos, no hacemos fuerza. Simplemente acercamos la yema de los dedos al dedo pulgar. Mantenemos el hueco de dentro de la mano ahuecado, ¿de acuerdo? Y la mano relajada, los dedos relajados. Estamos formando mucula mudra. Y ahora hacemos lo siguiente. En el lugar que hemos ubicado anteriormente, colocando el dedo pulgar, vamos a llevar la yema de los dedos, insisto, un poquito por debajo de la clavícula. Podríamos decir que más o menos la anchura de un pulgar debajo de la clavícula y un poquito más. Es aproximado, ¿vale? No hace falta ubicar perfectamente. Es esta zona de aquí, en ambos lados. Bien, pues con la mano contraria lo que hacemos es esto. Así. Golpecitos. No hay que hacerse daño. No hay que hacerlo fuerte. Simplemente es dar golpecitos a una intensidad media. Flojito no, porque si lo damos así, tan flojito, ni lo sentimos. No lo nota nuestro cuerpo. Y fuerte tampoco, porque nos haríamos daño. Término medio. Que se sienta, pero que se consienta. Lo vamos a hacer 50 veces en un lado. Y a continuación, 50 veces en el lado contrario. Nos toma un minuto. No más. 50 en los dos lados. 100 repeticiones es nada de tiempo, amigos. Como decía, realizar estos golpecitos nos va a ayudar a aliviar e incluso eliminar la tos. Pero no solamente eso, amigos. Nos va a ayudar a eliminar de una manera más sencilla la mucosidad. Si tenemos disnea, dificultad para respirar, también puede ser una gran ayuda esta sencilla técnica. Una ayuda también si estamos padeciendo asma. Y también nos puede ser de ayuda si estamos teniendo dolor, sobrecarga en el hombro. Como sabéis, amigos, a mí me gusta hacer las prácticas que os propongo en este canal junto con vosotros. Para que experimentéis. Para que, como digo siempre, desde la primera vez que veis el vídeo, ya empecéis a tener sensaciones. Ya tengáis un poquito de experiencia. Y si estáis padeciendo tos justamente en este momento, pues ya os estará empezando a ayudar a aliviarlo. ¿Me acompañáis? Lo hacemos cincuenta veces en un lado y cincuenta veces en el otro. Es igual el que sea primero y el que sea segundo. El que cada uno le resulte más cómodo. ¿Empezamos? Venga, cincuenta aproximadamente. No hay tampoco que contar de una manera obsesiva. ¿De acuerdo? Aproximadamente cincuenta en un lado y cincuenta en el otro. Unimos las yemas de los dedos y empezamos. Unimos las yemas de los dedos y empezamos. Ni un minuto, amigos. Nos ha tomado realizar esta sencilla práctica de cincuenta golpecitos en cada uno de los lados. Puedes hacerlo dos, tres, cuatro veces al día sin ningún tipo de problema y verás que te estará siendo de gran ayuda. Esta práctica no solamente se puede hacer cuando uno pues sienta tos, sienta asma, sienta disnea, tenga mucosidad. Se puede hacer siempre, sin ningún problema. Nos va a ayudar a tener una mejor respiración, a que nuestro sistema respiratorio se encuentre pues a pleno pulmón. Pero si en un futuro os encontráis que tenéis tos y lo ponéis en práctica pues eso será de gran ayuda para decirle adiós. También os quiero comentar amigos que si tenéis tos, si os encontráis mal, si tenéis asma, disnea, lo primero que tenéis que hacer es consultar con vuestro especialista. Lo que yo os acabo de mostrar aquí es un más a más, una ayuda para que os podáis recuperar un poquito más rápido, pero ante todo lo que diga el especialista. Bueno amigos, espero vuestros comentarios como siempre. Espero que me digáis si ya conocíais esta práctica. Si estáis pasando por un momento de tos y la lleváis a cabo, hacedme saber cómo se está haciendo sentir. ¿Notáis una mejoría? ¿Notáis una mejoría quizás después de haberla hecho varias veces? Espero vuestros comentarios amigos. Bien amigos, espero que esta práctica os haya gustado. Fácil, ya habéis visto que es, no tiene ningún tipo de complicación. El localizar la zona y el darnos los golpecitos. Si os ha resultado tan interesante como yo creo que es y me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues ya sabéis amigos, me estaréis ayudando enormemente y me ayudáis a que pueda seguir compartiendo este tipo de prácticas con todos vosotros. Y ya pues llegado a la parte final de este cortito vídeo, lo que me queda es daros las gracias como siempre por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo y que os espero muy pero que muy pronto en una nueva. Saludos amigos y muchísima salud para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!